Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Obligado. Muy... ¡Deja de asoplarme! Disculpame. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel. ¡Miquel Ángel! ¡Miquel Ángel! Disculpame. ¡Miquel Ángel! Miguel Ángel cuéntame un poquito, cuéntame el gustiño por la música. Entonces es muy pequeño. ¿Musiquiña? Desde muy pequeño, de los... ¿De muy pequeñini? De los siete años. ¡Nueve añino! ¿Cuántos años tendrá? Veintiuno voy a cumplir. Veintiuno es un pequeño... Guambrilla. ¡Para sí! ¿Sabes qué? El portugués no me va. Me falta el último ciclo. ¿Qué haces? Muy bien, Miguel Ángel. Argentina, Argentina. Sí, Argentina. ¿Argentina qué? Vengo de allá. ¡Vienes de Argentina! ¡Mirá qué coincidencia! Mirá qué coincidencia, porque a Maricarme le encanta cuando yo hablo argentino. Mami, me voy a dar un corte de carne de tres cuartos, por favor, parte de... ¿De qué parte venís? Soy de Mendoza, pero me querían... ¡Sos de Mendoza! ¿Hincha de...? River. De River. Muy bien. No le has preguntado el nombre todavía. ¿Qué? ¿No le has preguntado el nombre? Miguel Ángel. Ahí está. Porque está pegando su celular. Y también está pegando... ¡Ay, ay, ay! Miguel Ángel, ¿vienes de Mendoza? ¿Has dejado familia allá? ¿Vienes de vacaciones? ¿Vives acá? Cuéntanos un poco de ti, queremos saber. Porque aquí el participante sí nos importa. Pero tú... No, la opinión no nos importa. Su opinión no nos importa, pero el participante sí nos importa. Por favor, cuéntanos un poco. Tú no eres pajarito del voice, ¿no? Bueno, no, no. Cuéntanos un poco, Miguel Ángel. ¿Qué hacías en Mendoza? ¿Qué haces en el Perú? ¿Vienes de vacaciones? ¿Vienes por trabajo? ¿Vienes por amor? ¿Vienes y te vas? Cuéntanos. A ver, soy de padres peruanos. Me crié en Argentina, en Perú y en Chile. ¡Guau, ya! Y mayormente me crié aquí. Desde los dos años estoy aquí en Perú. Hace dos meses he venido de Argentina y estoy aquí hace dos meses. ¿Estás de los dos años hasta qué año te quedaste acá en Perú? Hasta los diez de... Hasta los diez años. De ahí te fuiste a Argentina. Y luego he vuelto. Y después has vuelto. ¿Cuánto tiempo estás acá? ¿Cuatro meses? Dos meses recién. Ah, recién dos meses. ¿Extrañabas Perú? No. Obvio. Obvio. Muy bien. Me siento más peruanes, güey. Soy de peruanes. ¿Qué hacías en Argentina? Ayudaba a mi tío en su tallar de colchones. Ok, chambeas con tu tío. Y en Chile, ¿en qué momento aparece Chile? Me fui a Chile porque mi mamá está allá y... ¿Tu mamá está allá? Ajá. Ajá. ¿Y tu papá? En Italia. ¿En Italia? Maña, tienes familia por todos lados. Sí. ¿Hijos? No me digas que en Bulgaria porque... No, no tengo hijos. Muy bien, Miguel Ángel. Suerte en tu casting. Has venido caracterizado. Sí. Muy bien. Dino fuerte, guíneres y canta. Yo soy Ken Guay. No me preguntas cómo fue que me pasó. Pero de ti me fui enamorando. No me preguntes cómo sé. No me preguntes cómo fue que me pasó. Pero de ti me fui enamorando. No me preguntes yo no sé. Pero un día el destino te puso en mi camino. Y Cupido golpeó mi corazón fuerte. Que se mueran de celos, Romeo y Juliet. Porque nuestra historia sería eterna. Princesa, princesa. Miguel, no es la invitación. Gracias por venir, Miguel Ángel.